Es medianoche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tu me haces feliz, porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero es un paraíso, solo ahora se porque, porque no puedo vivir, tu me haces feliz Te amo tanto que solo sin ti no se que puedo hacer A cada instante pienso en ti amor, a cada instante quiero de tu amor No puedo estar, ni un momento sin tu calor Mi vida no es completa si no estás aquí, terminas y tengo yo que vivir así No puedo estar, ni un momento sin tu calor Tal vez porque tu eres la única mujer, que llena mi alma de alegría y de placer Amor porque tu eres la única mujer, que a quien mi corazón quiere conocer Hay amor, hay amor, la única mujer, a quien yo le entrego de todo mi ser Hay amor, hay amor, la única mujer, la única mujer que yo voy a querer Con una rosa en la mano me fui a declararle a ella mi amor Ella no lo sabía pero era la dueña de mi corazón Pero al llegar al café fue donde yo la encontré Abrazada con él, abrazada con él Con una rosa en la mano y el corazón en pedazos Sentí que el mundo se abrió, la tierra me traigo al verla yo en otros brazos Con una rosa en la mano y una botella de vino Con ella ahogué mi dolor, suspiré por su amor y seguí mi camino Jamás me alejaré de ti Me voy con el dolor, me voy con el dolor que tu dejaste en mi El sol no brillará sin ti, sigo mi soledad, hojado en mi dolor El mundo no parece igual, todo alrededor de mi quedó en la oscuridad Quisiera encontrarte y decirte que no puedo vivir yo sin ti Tú me has marchitado mi corazón, me lo has marchitado La vida no es igual, la vida no es igual Queda un vacío entre mí, queda un vacío La vida no es igual, la vida no es igual La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Como dejando entender, que quería que la siguiera En verdad, así pensé, en seguirla donde fuera Y las rabanas tiren, para ir detrás de ella La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo, la mañana que se quedó muy solo La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr, escuché mi voz interna Él me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, y así comprendí de veras Que siquiera esa mujer, ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta 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 Gracias por ver el video.